¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí en un nuevo chisme, un nuevo drama, un nuevo mitote. Porque el día de hoy, hermana, como ya leíste en el título del video, este chisme está sabroso. Mi papá cachó a mi novio siéndome infiel con otra. O sea, mi papá me salvó, hermana. Mi papá me salvó. Pero esta historia está porque da un giro interesante. Y no te olvides de suscribirte, hermana, porque mira, yo nada más te voy a decir que aquí siempre va a haber chismes buenos. Y por supuesto, activa la campanita para que cada que yo lo suba, vengas y seas de las primeras en quemarse el chisme. Bueno, hermana, esta historia comienza así. Hace algunos años yo conocí al cucaracho de la historia. Yo lo conocí cuando yo iba en la secundaria. Él estaba estudiando la prepa, pero hacía como un estilo de prácticas y las hacía en mi secundaria. Y entonces ahí fue cuando lo vi. Ahí lo pusieron como de prefecto y fue como... ¡Ah, qué guapo! ¡Qué guapo! El prefecto, el nuevo. O sea, hermana, desde que nos vimos fue como amor a primera vista, pero empezamos a salir a escondidas porque no se podían enterar que él andaba conmigo porque si no, le iban a correr y ya no iba a terminar sus prácticas y no iba a terminar la prepa. Entonces decidimos andar a escondidas. Hermana, pues las relaciones escondidas traen nada más que problemas. Puros problemas, puras desconfianzas, puros chismes, puros rumores. Y sobre todo, hermana, en la secundaria donde yo iba, todas las chiquillas andaban ahí de voladas con mi cucaracho. O sea, todas. En especial una. Una. Que le vamos a poner Lolita. Lolita la voladita. Phil Barrera. Perdón. Esa Lolita era tremenda, hermana. Tremenda. Porque tenía una fama aparte de ahí. Ya saben que siempre en las escuelas hay una niña que tiene como que la famita de que anda con muchos y anda con todos y no sé qué. Mira, hermana. Cada quien su vida. Que ande con los que quiera. Pero con mi cucaracho, no. Con mi cucaracho. Hay muchos ahí en la secundaria. ¿Por qué con el mío? Hermana, el cucaracho era un novio muy atento. Era muy trabajador. Era muy estudioso. Muy caballeroso. Todo lo que tenía en osos. Sí, sí, sí. Trabajaba en un restaurante y la verdad es que no ganaba mucho. Pero él siempre estaba como que me procuraba invitar al cine, a comer. Y yo le decía, mi amor, no gastes. No, yo no necesito que gastes. Yo necesito tu compañía. Podemos ir a ver una película y comer papitas. O sea, no necesito que gastes. Yo la verdad es que era muy considerada. Ay, el amor. No, no es cierto. La verdad es que sí lo quería mucho, hermana. Entonces yo no quería que gastara en mí. Y yo veía cómo se esforzaba demasiado en poderme invitar a salir. Y yo no quería que se esforzara. O sea, yo quería que ahorrara su dinero. Yo quería que tuviera su dinerito guardado. Que no lo gastara en mí. Hermana, pues se llega el día en que yo termino la secundaria y él termina sus prácticas. Así es que por fin podíamos hacer nuestra relación pública. Ya no andábamos escondidas. Ya andábamos de la mano, beso y beso, por donde quiera. Yo tuve problemas para ingresar a la preparatoria. Así es que me quedé un año sin estudiar. Y mi cucaracho también me aconsejaba mucho porque era un poquito más grande que yo. Y me decía, mira, no importa. Pero ponte a trabajar para que te distraigas. Para que te sientas productiva. Pues porque si no hay en tu casa te vas a sentir mal. Y así fue, hermana. Me metí a trabajar. Y ese año que no fui a la prepa. Y él siempre iba por mí. O sea, me apoyaba mucho. Me impulsaba y me aconsejaba mucho. El trabajo al que yo entré estaba cerca de la casa del cucaracho. Y cerca de mi casa. Entonces pues nos quedaba ahí en corto todo. Y hermana, cabe resaltar y recalcar que yo no era una persona celosa ni tóxica. O sea, él por ejemplo, salía mucho con sus amigos. Y se iba de fiesta. Y yo nunca le decía nada. Yo así como, ah, pues está bien, ¿no? Cada quien tiene sus amigos. Y yo honestamente, yo era una chava que casi no salía. O sea, era trabajo, casa, trabajo, casa. Pero él sí. Entonces yo no le podía prohibir nada, ¿verdad? Hasta que un día, hermana, este cuerpecito cambió. Diablo, señorita. Esta mentalidad cambió. Y te voy a contar por qué. Un día estábamos mi cucaracho y yo y le empezaron a llegar muchos mensajes. Y fue como, ya sabe, ¿no? O sea, uno, ¿quién sabe? No te fijas. Dos, ¿quién sabe? Pero ya tres, cuatro, cinco. Yo estaba como, ojo de loca. Tratando de ver quién le estaba mandando tantos mensajes. Hermana, la verdad es que sí me puse un poco celosa. Mucho, muy. Y agarré su celular y me fijé a ver de quién eran los mensajes. Y adivinen de quién eran. ¿Se acuerdan de la tal Lolita de la secundaria? Ah, bueno. Pues eran de Lolita. Y yo así como... ¿Por qué te mandan mensajes, Lolita? ¿Qué se le ofrece? Entonces, pues obviamente, cucaracho me dijo, ay, no, solamente somos amigos, este, nada que ver. Y yo, ah, ok. Hermana, obviamente, ojo de loca nunca se equivoca. Yo, obviamente, a partir de ahí ya estaba como que alerta a lo que estaba pasando, a las señales. Yo sabía que algo estaba mal. Porque, miren, este nunca se equivoca, hermana, nunca. Pero bueno, confié en él, lo dejé pasar y seguí con mi relación. A raíz de esto empezamos a tener muchos problemas. Ya para ese entonces teníamos un año y medio de relación. Y después de tantos problemas, él me dijo, ¿sabes qué? Necesito un tiempo, necesito pensar, estoy confundido. ¿Y yo confundido de qué? Disculpa. No, 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 o sea, no que tenga otra, sino que estoy confundido porque, pues ya peleamos mucho y, honestamente, pues ya tiene un tiempo. Y yo dije, ah, perfecto. O sea, hermana, yo era muy relajada. Yo le dije, ah, mira el tiempo que quieras, no te preocupes. Yo lo dejé y no lo molesté. Hermana, pues en esos días que terminamos, la gente me decía que habían visto al cucaracho con Lolita y que andaba con ella y que de la mano y no sé qué. Y yo la verdad es que dije, mira, no me importa. De todas maneras, pues ya no es mi novio. Que él haga lo que quiera. Entonces, sí, hermana, yo nunca le reclamé nada y lo dejé pasar. Dos semanas después, hermana, regresó arrepentido. Yo iba para mi trabajo caminando y ahí me encontró. Y, por favor, Ami, perdóname, yo quiero estar contigo. Y yo así como, pero no me pediste un tiempo. Ah, qué rápido, dos semanas, dos semanas. Nada más necesitabas dos semanas. Y le dije, ¿sabes qué? Yo ya voy para mi trabajo. Te veo saliendo. Si quieres, hablamos. Y, obviamente, hermana, yo le iba a confrontar y le iba a decir, a mí me dijeron que te vieron con Lolita. A ver qué decía, hermana, a ver qué cara ponía. Hermana, pues saliendo de trabajar, ahí estaba bien paradito. Desde diez minutos antes ya estaba esperándome. No, sí, sí les digo, hermanos, nada más nos ven perdidas. Y mira, ahí están, como chicle en el zapato. Entre más los pisas, más se pegan. Hermana, pues ya empezamos a platicar. Le dije, a ver, quiero que me digas la verdad. Si estuviste saliendo con Lolita, porque pues toda la gente decía. Y, hermana, ¿qué creen? Me dijo, sí, la verdad es que sí salí un par de veces con ella. Y no nada más eso. Y tuve mis que veres con ella. Hermana, pues yo me quedé así de, ¿ves? O sea, le dije, ¿ves? Que desde esos mensajes que te estaba mandando, yo sabía que había algo. Yo sabía, porque esto nunca se equivoca. Y, hermana, pues a mí me afectó demasiado todo esto. Pero mira, ahí voy de tonta a perdonarlo. Seguí con él, pero más desconfiada que nunca, más tóxica que nunca. Hermanas, no hagan eso. No hagan eso. O sea, no necesitas un pretexto para irte de alguien. Ya era suficiente si ya le habías dado el tiempo, si ya estabas bien. Y si te confieses todavía que andaba con la chava que desde hace tiempo se andaba mensajeando. ¿Para qué andas ahí? ¿Para qué, hermana? ¿Para volverte así de tóxica? No, no, no. Esto no es sano. Pero bueno, un día íbamos caminando y vimos que en el gimnasio había una promoción de dos por uno. Así que decidimos meternos, pues, para que la relación estuviera bonita, ir a hacer ejercicio y así, ¿no? Entonces, íbamos todos los días al gym y saliendo del gimnasio nos íbamos a su casa a bañarnos y ya de ahí él me acompañaba a mi trabajo. Hermana, pues, eran de esos días donde tú estás muy sensible y no sé por qué me llegó a la mente a través del recuerdo de Lolita. Y le dije, oye, mi amor, este, nada más una pregunta, ¿verdad? No, no, no es pelea, es una pregunta. ¿Ya no has hablado con Lolita? ¿Ya no te, ya nada? No, ¿cómo crees? Yo te dije que ya eso había sido pasajero. La que me importa eres tú, yo te amo. Ya saben, hermana, ya saben las mentiras de estos hombres. Total, hermana, pues, ya toca su turno, se mete a bañar y dejó su celular. Y fue como, ya saben, el diablito aquí hablándome de agárralo, agárralo, agárralo. Y lo agarré. Hermana, pues, estaba revisando. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Efectivamente, seguían hablando. Es más, había un mensaje en donde se habían quedado de ver ese mismo día que estábamos ahí en su casa. Cuando me iba a dejar al trabajo, él le dijo, ay, mira, te veo en un rato. O sea, mientras yo estaba trabajando, ellos iban a ver, hermana, hazme el favor, el cinismo. Y todavía me dice que no, que es a la que aman, es a mí. Hermana, pues, ya salió de bañarse. Yo estaba toda seria y me decía, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? No sé qué. Entonces, total, nos fuimos al trabajo y camino al trabajo le dije todo. Le dije, ¿sabes qué? Agarré tu celular. Yo sé que está mal, pero la verdad es que ya no aguantaba porque es mentira, no sé qué. Entonces le dije, no sé, no sé por qué estás jugando conmigo. Si no quieres estar conmigo, quieres estar con ella, pues, adelante. Pero no estés jugando conmigo. Total, hermana, me quedé en el trabajo. Triste. ¿A quién le ha pasado que se va a trabajar toda triste, llorando, que se tiene que meter al baño a llorar? A mí sí. Y es horrible. Bueno, hermana, pues, ya ven que yo siempre después del gimnasio me quedaba en su casa a bañarme y de ahí me iba a trabajar. Pues yo en su casa dejaba una mochilita como con mis cosas personales y ese rollo. Entonces un día, bueno, ese día que nos peleamos porque le di los mensajes, de repente, como a las tres horas que me dejó, veo que viene. Y yo así como, y traía mi mochilita y yo, ay, Dios, no sé. Yo me asusté, hermana. Yo dije, a lo mejor alguien falleció sin saber que lo que había fallecido era nuestra relación. Hermana, pues, yo lo vi con la cara todo alterado, así, asustado, todo nervioso. Y me dijo, ¿sabes qué? Me urge hablar contigo. Yo le dije a mi jefa, oye, ¿puedo salir poquito a hablar con este chavo? No sé qué pasó. Me dice, sí, claro. Y ya, me salgo a hablar con él, hermana. ¿Y qué creen? O sea, de verdad, sus palabras nunca se me van a olvidar. Me dijo, esta es la última vez que nos vemos porque resulta que hace rato yo estaba caminando y me encontré a una amiga que tenía muchísimo tiempo sin ver. Y, pues, ella me besó y, o sea, yo no la besé. Ella me besó a mí y tu papá nos vio. Y yo, ¿cómo que mi papá los vio? Y yo, sí, pero es que yo te juro que era una amiga y, pues, la se me hizo mala onda que tu papá nos grabara. Y, pues, no. Yo no la besé. Ella fue la que me besó. Hermana, pues, en cuanto escuché eso, me fui corriendo y me metí a trabajar. Yo ahora y yo ahora en el baño todo el día. Y ya ven que él siempre iba por mí al trabajo saliendo. Bueno, en esta ocasión, ese día, llegó mi papá por mí. Y me dijo, ya no va a venir el cucaracho nunca más por ti. Y yo, sí, ya me contó, este, ¿qué fue lo que viste? Y, hermana, pues, una versión totalmente diferente. Que me dice mi papá, este, bueno, pues, vi al cucaracho. O sea, como que mi papá no se animaba a decirme, hermana, porque le daba pena. Pero le dije, dime, venga, venga. Entonces me dice, vi al cucaracho sentado con una muchacha en una banca de un parque. Y, pues, la verdad es que me decidí bajarme para grabarlos. Y yo, ¿los grabaste? No manches, pásame el video. O sea, quiero ver el video. Hermana, pues, yo, ya ven que me dijo. No, que una amiga que tenía hace mucho tiempo sin verla, no sé qué. Pues, ¿cuál era mi sorpresa? ¿Cuál amiga de hace años? Era Lolita. Era Lolita con la que se estaba ahí besuqueando en el parque. Así que le dije a mi papá que me pasara ese video para tenerlo yo en mi celular. ¿Y qué creen que hice? Hermana, lo subí a Facebook. Y, en cuestión de minutos, se hizo viral. Súper viral. Ya estaba por todos lados, por todas las páginas en YouTube. En todos lados. La verdad es que sí, después me arrepentí y lo borré. Pero ya era demasiado tarde, hermana. El video estaba demasiado viral por todas las redes sociales. Y ahí viene la mejor parte de esta historia. Que al final fue lo que me encantó. El cucaracho y Lolita tuvieron una relación de tres años. Porque, pues, obviamente todos nos enteramos que ya andaban. Después terminaron. Y yo tuve otra relación que también fracasó. Y actualmente estoy soltera. Pero no nada más eso. Soy mamá soltera.